No sabía que los temas de One Piece estaban tan zarpados, tiran toda la facha. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy les vengo a traer un nuevo gameplay de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, en el cual vamos a realizar un nuevo aleatoriamente desastroso. Estamos en la ISO Crossover de Pipe Game y Master Breaker, y en el día de hoy vamos a realizar un aleatorio en esta ISO, la cual, a diferencia de la ISO en la que utilicé a Thanos y otros personajes, pues en esta hay más personajes de Dragon Ball, pero los que están tienen una cualidad que en este caso pues tienen transformaciones muy zarpadas. ¿Y qué les parece si antes de comenzar, como siempre, vemos la dificultad? Todo bien configurado como debe ser, perfecto. Bien, de hecho suena el tema de Pokémon que suena de fondo, me hace pensar que Ash tuvo que haber ganado en sí, ¿no? Y eso no se discute, arre. Y cuando veo Kirby siempre me acuerdo del... No puedo evitarlo, recordar eso. Pero bueno, vamos a comenzar con esto rápidamente. Y para esta batalla vamos a dar comienzo, o mejor dicho vamos a abrir el combate con el mod de Barba Blanca. Y tema de One Piece de fondo, piola. Bien, sigamos con esto. El compañero de Barba Blanca para este combate va a ser el mod de Freddy Krueger, pero está hecho en una versión más animada, creo. De hecho si le toca a Jason a la CPU estaría piola, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Bien, Batman, la Liga de la Justicia, perfecto. Le toca un personaje, todos crossover, al menos un personaje de Drombo el quiero, para que no me maten. Bien, está. Así, no es que a veces si vos le hablas a la ISO y le tirás buena onda, te puede dar un personaje piola. Pero bueno, lo veremos ahora mismo. Capaz que a lo mejor me toque un personaje medio choto ahora. Vamos a ver qué onda para completar mi equipo. El que va a acompañar a Barba Blanca, a Goku, a Batman y a quién era. Y otro personaje que no me acuerdo cuál era, perdón. Va a ser el mod de Ares de God of War. ¿Ok? Interesante. Este es mi equipo para la batalla. Y vamos a ver qué onda, a quién nos toca enfrentarnos. No recuerdo si este ISO tiene barras adaptativas, pero lo veremos ahora mismo. Esperemos que... Bueno, veremos. Bueno, Bob Esponja, todo tranquilo. Cosas clásicas del Tecachi 3 que te podés cruzar. En el juego original comprado en una tienda. Bien. ¿Seguirán vendiendo juegos de PlayStation 2 todo esto? Yo supongo que sí, amigo. No nos puede dejar tirados. O sea, yo sé que sale la PlayStation 2, pero la PlayStation 2 se la revanca todavía. Bien. Tenemos a Syrax, personaje de Mortal Kombat. Bien. Sigamos con esto. El que va a acompañar a Bob Esponja y a Syrax va a ser el mod de... Bueno. Vegeta Super Saiyajin. Dios. Esta piola que nos toquen crossover y algún personaje de Dragon Ball. Así nos mandamos todo al carajo. Que yo sé que a algunas personas les molesta que haya mod crossover. Pero a mí es como que me da risa. Porque pelear con Bob Esponja en el Tecachi 3 es medio raro. Y para jugar un ratito está piola. Más que nada para grabar. Pero yo sinceramente si tengo que jugar posta del Tecachi 3. Agarro la ISO. Ni el Tecachi 4 ni la versión latino. El juego posta con las voces en inglés que están piolas. Bien. Vamos a continuar con esto. El que sigue después de Vegeta es el mod de Kratos. ¿Ok? Fred. ¿Qué haces aquí? Arre no. Nos va a tocar enfrentarnos otra vez a Kratos. Va a ser interesante esta batalla. No sé si estará chetado o qué onda. Pero tengo un poco de miedo. Todo depende de Batman. Arre. Pero qué onda. Y para terminar el equipo lo hace Poo. El que le puede dar la victoria. O a lo mejor no le va a ayudar tanto. Va a ser el mod de... Y el que lo va a completar también es el mod de Eren. En versión titán. ¿Ok? Yo estaba empezando a ver Shigeki no Kyojin. Este es un re-spoiler. Pero bueno. Vamos a ignorar eso. Tema de One Piece de fondo. Para que mi personaje esté motivado. Y un escenario completamente alatorio. Es que estoy... Amigo. Esto parece un sueño. Estoy enfrentando con mi voz de esponja. No tiene sentido. Pero bueno. Vamos a ver qué pasará en este gameplay. Así que bueno, medusitas. Vamos al comienzo. A esta batalla. Pobre diablo. ¿Tú crees que pueden ganarme? Otro día de hoy. Siete minutos de levantar. No amigo. La voz. Posta de Bob Esponja. Qué peor que le hayan puesto eso. Bueno. Vamos a ver qué onda. Generalmente los personajes de crossover están en un toque... Ojo. What the fuck. No, para. Quiero ir a ver si la cámara está bien acomodada. Ahí está. Pasa que el personaje que estoy utilizando es medio grande. Así que... Espera un segundo. Me defiendo. Ah. Ahí está. La cámara lo más alejada posible. Vamos a ver qué onda. Lástima que Bob Esponja no tiene la nariz. Con lo que me gusta la nariz de Bob Esponja, no. Arre. No. Bueno. Empieza fuerte, compañero. Este personaje es medio grande. A ver qué onda. Qué ver sus técnicas. Tras combo 2. Bien. Tiene... Sí. Parece que todos tenemos la misma barra de salud. Tenemos una barra azul y lo demás verde. Vamos a ver qué onda. Este barra blanca. Y esta pelea, la verdad, que los fútbol de espera estén cambiados. Así no estoy tan perdido con los mods. Creo que después venga... Eh... No sé. Cualquiera que venga después Freddy Krueger de última. Bien. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a pegar un comito ahí al pobre Bob Esponja. Vamos. Y... Ojo. Eso es todo bueno. Encima, cuando vi el nombre de la tínica de soño, me cagué en las patas. Yo dije, a lo mejor el loco pinta así esta acá nomás y se recupera. ¡Ojo! Esa tínica de soño nos ama. Cuando Bob Esponja la prendió. Eso pasa cuando te saltás el relleno otra vez. Malditos rellenos que me salto. Vamos a ver qué onda. De hecho, a ver si puedo transformar. Vamos a abrir un poco esto. ¿Piola? No, piola no. Al contrario, me está cagando a piñas. Y que de hecho, ahora que me acuerdo de Bob Esponja, me vino un flashback de un juego de PlayStation 2 que estaba muy piola. Recuerdo desbloqueado. Que era un juego que había un personaje de Nickelodeon. Y que vos tenías que... No sé quién tenías que rotar. No lo recuerdo bien. Pero estaba Bob Esponja. Aparecías en el primer combate. Creo que era con Danny Phantom. Y no me acuerdo quién más. Y... Estaba muy piola ese juego, recuerdo. Que aparecían los padrinos mágicos y todo eso. La verdad. Estaba muy bueno ese juego. Varios personajes de Nickelodeon. Y yo me acuerdo que lo terminé. Y por si no... Por si no entienden qué juego es. Hay una... Otro recuerdo que les puedo dar. Es que en ese juego estaba una dimensión que era la última. En la que vos estabas en un lugar medio trambólico. Pero ojo. Vamos a hacer otra técnica ahí para que la veamos. Ok. Tiene una super onda explosiva. Y cuando le quede poca vida, no chetamos. Y lo rematamos. Bien. Podéis tener energía ahí. No, ojo. No. Cuidado con eso. Que, ah. Que vos poca tenía las manos estas de karate. Y... Y Patricio también. Estaba muy bueno. Y si era para jugarlo de dos, era buenísimo ese juego de PlayStation 2. Ojo, no. Ojo con eso. Bien. Por animación. Supuse. ¿Este está? Por animación supuse que era la técnica de Nappa. Ojo. Si vamos con lo grande que este personaje. No puedo ver en qué momento me va a pegar... Este compañero Bob. Ojo. Vamos a ver. Vamos. Está. Bien. Perfecto. Es el momento. Boja. Tengo que vengarme. Porque atrapás a mis familiares medusas. Yo, tío medusito, derrotaré. Que no hay que olvidarnos de que soy, a pesar de todo. Soy youtuber, pero siempre fui una medusa. Siempre lo seré. Así que, vamos a ver. Me queda poca vida. Así que, ya estamos ahí. Él también lo hace. Perfecto. Así rematamos esto de manera piola. Un choque sería interesante. Ojo. Bueno. No lo puedo mover. ¿Qué onda? Pensé que me iba a continuar. Preparé una evasión, pero no era para eso. O no era el momento para hacerla. Vamos a ver si la puedo conectar. Bien. Perfecto. Le dejo esto. Mientras tomo un poco de agua. Bueno. De hecho. Vamos a ver. No, no, no. Ojo. Parece que es un bot distinto al que yo utilicé. Y no saca tanto. Menos mal. Menos mal. Porque el que yo utilicé era re zarpado. Bien. Hace un pequeño cambio. Ahora sí. Dos personajes de God of War se van a enfrentar. Interesante. Bien. Fue última del juego. Bueno, en el God of War están peleando dos personajes de Dragon Ball. Vamos a ver. Ahí sí puedo. Perfecto. Vamos. A ver. Mesa. Triángulo. Bien. Perfecto. Ahora sí. Le pego un pasito. Pobre mapa. Tampoco un mapa muy extenso, pero que lo conozca bien. Dale. Ahí está. Dale, dale. Sigamos, sigamos. Pegue, compañero. Pegue. No. Ojo. Ahí está. Bien. Lo tengo. Lo que vamos a tropar ahí. Tiene sus barras verdes. Ok. Rompió lo que yo había dicho de que tienen una barra azul y barras verdes. Parece que está listos de barras adaptativas. Bien. Ojo. Buena, pero estoy preparado para todo. Tiene sus barras verdes. Estoy rompiendo todo. Pobre Kratos. Me da una bronca tener que enfrentarme a él después de la experiencia que vivimos juntos. Me salvó las papas. Fuera de jodas. Es cuando lo utilicé. Ahí. Piola. Bien. Cargón pito de aquí. Vamos a ver qué técnicas posee. Este compañero. Ok. Piola. Wow. Está buena esa técnica. Bien. Cargón pito de aquí. Un choque. No. Ah. Me hice mal. Vamos a alejar un toque. Bueno. No quería conectársela. Estaba. Estaba agarrando por otro lado porque no quería hacerlo. Pero bueno. Perdón. Ahora sí voy a ir a puros golpes. Pero quiero que veamos todas las técnicas que poseen. Y malos personajes crossovers. O sea que puede tener mods. Mod final. Puede tener técnicas muy zarpadas. Y a lo mejor les interesa verlas. Bien. Y a las técnicas también. Bien. Perfecto. Una vez una jugada con eso. Reciclando chiste ahí. Bien. Vamos a ver qué onda. Vamos ahí. Descendemos. Bien. Acá se le va a agarrar la espalda. Shit. Fue buena. Quizás con un triángulo lo doy vuelta. Parece que no. Final fuerte. Ojo. Me agarró la espalda ahí. Pasadito. Pero. Estoy atento a todo. Bien. Perfecto. Hacemos los... Bueno. Los golpes débiles no los posea. Así que tengo que mandarlo a volar. Ahí. Bueno. Pero. Ojo que soy cheta. Ojo que soy cheta. No pasa nada. Estoy seguro. Tengo mucha salud. Así que puedo darle batalla ahora mismo. Bien. Vamos Kratos. Al final. Esos. Ese color rojo en tu cuerpo. Va a ser sangre después de este combate. Perfecto. No. Maldición. Maldito. El doctor otopus. Siento que estoy utilizando al doctor otopus por los brazos. Ojo. Bien. Perfecto. De la aparición. No. No. Ojo. Uy. Me paraísó. Bueno. Pensé que se había apagado algo. Por eso mandé ahí. Re. Zarpado. A cada la pinas. Pero no. No me salió. Como pensaba. También no yo. Tipo que pensé que se había apagado. Pero no. A ver. Igual suena. El. Suena Windows. Diciéndome que se desconectó algo. Que seguramente. Más de un video. Alguna persona que. Que estaba viendo mis gameplays. Habrá pensado que se desconectó algo a él. Cuando suena el. El sonido de Windows. Valga la redundancia. Ojo. Bueno. Para que ya me está. Me está dando vuelta. Kratos. No la quiero pechar de esa manera. Dale bocho. No. For. Recúperate. No. What. Me paralizó. Pero. Mmm. Cuánto humo. Cuánto humo Kratos. Bien. Viene ahí. Ojo. ¿Quién viene ahora? Vamos a hacer que venga Freddy Krueger. Hola. Soy Freddy Krueger. Me acuerdo de la parodia de Alejo y Valentina. Que tenía. La. Que podía. Ojo. Para. Ahora les comento. Esperen un segundo. Me está. Andando con todo. Ahí está. Ahora sí. Que cortaba papelitos así. Y. Era muy chitoso. La pareja. La parodia esa. Iba a decir la pareja. Nada que ver. No sé. No sé qué relación. Había entre la palabra pareja. Y parodia. Pero bueno. El Medusín. Las. Las confundió. Qué boludo. A ver. Ojo. Bueno. Tremenda batalla. Creo que esta va a ser la batalla muy importante de. De todo este gameplay. Perfecto. Bien. Pasaba bonita energía. A ver. Vamos. A ver qué onda. Está bueno este modo de Freddy Krueger. La verdad. Es que vamos a eso. Era así. Bien. Un momento. La voy a poner a la espalda. Tenía una evasión. Un sentido salvaje parece. Bien. A ver. Otra agarre. Y yo qué agarre tendré. Va. Me gustaría ver más las técnicas. Más que nada. Eso sería interesante. Viola. Vamos a agarrar. Agarrar un pito aquí. Bien. Tengo uno arriba. No me salió. Vamos a hacer esto. Bien. Perfecto. Bien. Dale. La otra pasada ahí, bocho. Buenísimo. A ver. Que de hecho. Ya se me ocurrió una pregunta para este gameplay. Que en sí no tiene nada que ver con Dragon Ball. Y. De cierta manera apegado con el gameplay que estamos haciendo. Ya que pues. Como son personajes crossovers. Y nos están manejando un poco de la temática de Dragon Ball. Pues se me ocurrió una pregunta. Que es un tanto interesante. Ya que puede recaer en una anécdota que me pueden contar. Y a lo mejor yo también puedo utilizarla. Esa pregunta. Para dar pie a una pequeña historia. La cual es. O sea. Primero le digo la pregunta. La pregunta. Es. ¿Cuál es tu dirección? No mentira. Le preguntaba la dirección de la casa. Viste. Que de hecho. Miren que yo ropo las pelotas. Pero no se me gusta que haga otro paso este señor. ¿Tiene un blindaje o algo? Parece. Parece que tiene un blindaje este señor. No espera eso. Bien. Me ha colguito de aquí. Y. Tengo la arriba. No. ¿Cuántos necesito? ¿Cinco? Para usar mi técnica. Sí. Parecía que sí. Necesitaba cinco barras aquí. Y bueno. Mientras tanto le conectamos esto. Y estamos más tranquilos. Les quiero preguntar. ¿Cuál fue. El momento. En el que. Sentiste más. Adrenalina. En ese momento. En el que tu cuerpo segregó toda la adrenalina. Ya que estaba en una. En un. En una situación muy fea. Creo que me comenté eso. Puede caer una pequeña anécdota ahí. En los comentarios. Que ya saben. Que me responden ahí. Y dejan un comentario piola. También. Pueden tener su respectivo corazón. Y la verdad está muy copado. Eso. Me gusta más. Que me cuenten anécdotas. Así que me escriban. Nuevo suscriptorio. Ahí le dé corazón. Bueno. Alta contra se mandó el compañero Freddy. Vamos Freddy. Perfecto. Ahí está. Bien. Jason no está acá. Pero. No puedo dar una mano a este combate. Si querés yo te digo dónde está. Pero. Primero. Cállate atrapada con este. Que está. Es una batalla muy trabada. La verdad. Está complicado saber quién la va a ganar. Yo tengo ventaja. Pero. Me la puede dar vuelta en cualquier momento. Así que vamos a ir con cuidado. Y bueno. En el momento en el que yo sentí más adrenalina. Fue en un momento que me quisieron afanar todo. O eso espero. No. O eso creo. Capaz que eran dos personas. Que estaban encapuchadas. Me señalaron. Y a lo mejor me querían preguntarle ahora. Quién sabe. Yo. Por lo que soy medio persiguido. A lo mejor yo digo que me querían robar. No lo sé. Arre. No. Sí. Me querían robar. Era obvio. Pero bueno. Se lo voy a contar. Pero esperen un segundo. Quiero estar más cómodo en el combate. Ya que estoy medio tenso ahora. Por esta misma batalla. Y no da comentar ahora eso. Prefiero cuando esté más seguro. Y vamos con un poquito de aquí. Ahí. Piola. Así tengo el poder máximo. No, no. Que no pierda la fatiga aquí. Que la tenga. Que la tenga. Que la tenga. Y le ropo la defensa. Si no. A lo mejor. Defensa. Creo que me defendí. Sí, sí. Aguante. 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 Tranquila. Quiero ver la técnica piola. Pero sí. Bien. Perfecto. Pasito por la mapa. No me salió. No. Ojo. Me está quedando tropada, loco. Pero como dije. Esta batalla se puede cantar por cualquier lado. Bien. Ojo. Bueno. No sé cómo me golpeó eso. O cómo me la conectó ahí. Bien. Le saco un poquito más. Y conectamos la técnica. Pero primero. Pasito ahí. Piola. Y ahora sí. La ulti. Se podrá conectar. Ojo. No. Ya perdí. Perdí el poder máximo. No pasa nada. De última. Podría tratar de... Ahí está. Bien. Tengo el punto de poder. Pero amigo. O sea. Tenés poca vida. No te mandé tan zarpado. ¿Yo lo puedo chetar? No. Parece que no. Cargamos ahí. Dale. Antes que llegue. Otra vez. Otra vez la CPU. Cuando estoy cerca de llegar. Me la cancela, boludo. Es clásico la CPU eso. Otra vez. Es que quiero derrotarla con la ulti, amigo. Para que quede piola. Pero parece que... La CPU no le ocupa mucho esa idea. Me parece que tiene un sentido salvaje o algo. Porque perdí punto 2 de poder. Ojo con eso. Lo esquivo. Creo que se puede esquivar. Sí. What? Zafé. A ver, a ver. Un poquito más. Dale. Necesito un solo punto de poder. No importa. Sí. Bueno. Ya está. Se va. Así que... Ojo. Eres titán. Bueno. Creo que a lo mejor este puede ser un buen momento para contar la anécdota. De momento en el que sentí más adrenalina. Y bueno. Vamos a empezar así. Digamos que yo... Estaba... Volviendo de... O sea. Fue hace... 6 años. Esa anécdota. Cuando tenía 14 años. Que de hecho me parece interesante que... Para saber mi edad. Simplemente tienes que fijarte en el año en el que estamos. Ya que... Como yo nací en el 2000. Si 2020 puedo tener o 19 años o 20. Si es antes del 4 de noviembre. Que es mi cumpleaños. El día en el que mundo... Uno de los peores días del mundo. En el que nací yo. No sé por qué era peor. Pero bueno. O sea. La anécdota es así. Yo tenía 14 años. Estaba volviendo a mi casa. Eran como las 9 de la noche. Y pues estaba volviendo a taekwondo. ¿Qué pasa? En taekwondo. Como es un arte marcial en la que... Pues las piernas tienen un papel muy protagónico. Pues habíamos estado estirando. Hicimos mucho ejercicio. Y yo las piernas las tenías destruidas. ¿Qué pasa? Yo sabía que después de las 8 de la noche. Los colectivos paraban. Por cierto. Voy a jugar un poco más automático. Así que siguen que la manqueo por eso. Bueno. Ahora sí. Sigamos. Entonces. Yo. Como no sabía que después de la 8. Los colectivos. Paraban en cada esquina. Yo toqué el timbre para que parara. El bondi. Y me pararon en una esquina antes. Yo dije. Bueno. Porque a lo mejor el colectivo se confundió. No sé qué onda. Y para que no me dejen más lejos de mi casa. Prefiero bajar ahora. Y yo bajé. ¿Qué pasa? Curiosamente. Por la suerte que tengo. Ustedes ya me conocen. En lo que es la suerte. Tengo mucha. Muy mala suerte. Mucha. Muy mala suerte. Bien dicho. Medio sin. Y bueno. Entonces. Yo había bajado. Y estaba en una avenida. Que tenía que cruzar para volver a mi casa. No pasaba ningún auto. Y curiosamente. Yo presté atención. Y vi. Que estaban pasando. Dos en bici. Uno que estaba sentado arriba del manubrio. Y otro en la bici. Y me estaban mirando a lo lejos. Yo los miré. Los quedé mirando. Los quedé mirando ahí. Me miró. Me conquistó el corazón. No. Me tiraba. Me estaban mirando. Y en ese momento. Cuando yo estaba. Cuando yo. Lo estaba mirando en un momento. Me señalaron. Y yo dije. No. Acá. Tengo que correr boludo. No. Tengo unas piernas. En lo que es la mierda. Así que. Me conviene correr. ¿Qué pasó? Empecé a correr. Y todo el dolor que tenía en las piernas. Se me fue. Segregué tanta adrenalina. Que el dolor de las piernas. Se me fue completamente. Entonces. Bueno. Corrí. Que se yo. Y bueno. Al final. Zafé. No me robaron. Pero bueno. Fue como que en un momento. Muy. De mucha adrenalina. O sea. Sentí. Todo el dolor que sentía. Lo que me supervivió fue eso. Que la adrenalina. Me hizo que perdiera todo el dolor que sentía en. En mi cuerpo. En las piernas más que nada. Que la tenía toda hecha mierda. Me acuerdo. Y lo peor es que tenía la mochila re llena. O sea. Tenías cosas de la escuela. Ropa y cosas así. Porque yo después de la escuela iba a taekwondo. Y pues. Y iba a perderlo todo. Pero por suerte esa fe. Y no sé. Fue un momento muy traumático. La verdad. Y yo supongo que me habrán querido robar. Porque encima yo estaba corriendo. Y fui más o menos inteligente. Porque corrí. En. O sea. Ellos estaban en la otra avenida. ¿No? Entonces. Ellos. Para pasar a la calle en la que yo estaba. Tenían que cruzar por una. Por una pequeña montañita. Que si están en bici. Iba a ser medio complicado. Podrían haber bajado. Y correr. Pero. Digamos que ellos vinieron. Tenían que ir. No en contramano. Y yo. O sea. No me voy a explicar bien. Porque estoy combatiendo. Y va a ser medio complicado. Pero la cosa que se fue. Corrí. Y al final no me agarraron. Encima yo escuché que uno le decía. Dale. 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 Yo dije no. Acá me van a romper todo. Pero bueno. Al final se fue. Pero bueno. Por suerte no pasó nada malo. Igual obviamente. Ahí quedé más traumado que. Más traumado que. Que Krillin. Después de. Haber muerto 37 millones de veces. Pero bueno. Era eso nada más. Un momento en el que existía mucha adrenalina. Que básicamente fue cuando casi me robaron. Fue tanta adrenalina. Que me olvidé el dolor de mis piernas. Encima. Me da risa. Porque. Bueno. Mi vieja obviamente se re preocupó. Y le conté a mi viejo. Y me dijo. Ah bueno. Está bien. Tipo. Le. No importaba nada. Está bien. Es como los memes. Estos de. Cuando te pasa algo. Por ejemplo. Cuando peleaste en la escuela. Y tu abuela te dice. No. Pero no tuviste que haber peleado. Y tu padre. Y le ganaste. Esos memes. Así que. El padre le responde de una manera media rara. Bueno. A mi padre. No importaba nada. Se nota que no me quiere. Bueno. ¿Qué onda? ¿Quién seguirá? Pues vamos a. Poner a este señor. A Batman. Tuyo. Vamos a ir con Batman. Interesante. Perfecto. Vamos Batman. Todo tuyo. Todo tuyo papá. Te lleva al espectáculo. Después de contar esa anécdota un poco traumática. Que vos también surgiste una. Algo muy. Triste. Peléjate a tus padres. Pero bueno. Es todo tuyo. Este combate. Demostra. Que. Ser millonero. Es la clave para todo ARRE. Bueno. Interesante la técnica de. De Goku niño. De hecho. Casi nunca la vi en algún mod. Que no sea de Goku niño. Tipo. Ni en mod cross-or. Ni nada. Todavía es interesante ese mod. Digo. Esa técnica. Para algún mod. Pero tristemente no la pone. Ni en la técnica tampoco. Vamos ahí. Perfecto. Vamos. Que después viene. Uy. Pará, pará. Lo estoy recombiando por el loco. Pará que el medusín se adapó. Pará que el medusín está zarpado. Porque Batman va a pegar. Y pega a Vegeta. Digo. Y pega a Vegeta. Mirá. Sí. Eso es todo con Vegeta. Por lo que puede llegar a pasar. Tiene el titán. Cuidado con eso. Vamos Batman. Todo tuyo papá. Todo tuyo. No se recupera. Mejor. Aparte. No sé por qué. What? ¿Por qué no se levanta? El Jotin lo tengo prendido. No sé por qué no se levanta. Ahí está. Y ahora. Así que bueno. Espero que me cuenten sus experiencias ahí. Me da curiosidad. Pero bueno. Los que viven en Argentina. Ya la Peterón y todo eso. Como que ya están medio acostumbrados. Pero bueno. No queda de otra. Hay que bancar eso. Pero bueno. Triángulo. Es lo triste de vivir en un mundo cruel. Vamos ahí. Vamos. Ahora viene el titán. No. Que el otro de Goku. Se lo merece él. Un triángulo arriba por hacer un choque. Obviamente no se la voy a poder conectar. Pero. Ah sí. Ah por cierto. Casi me olvido. Recuerden una pelanquita menos. Giremos la pelanquita despacito. Demasiado Jotin se habrán roto con este hermoso juego. Y si hacemos un choque. Pinta un choque en el titán. Si querés. Vamos a hacer esto. Yo tengo una técnica. Bueno. Para que viene a todo gas. Y la CPU es muy de conectarme las técnicas cuando estoy cerca de él. Ojo. Que me van a dar carajo. Bien. Ahí está. En tu momento. Bien. Es momento de hacer un buen combo. Bueno. Un golpe perfecto ahí. Bueno. Es complicada la evasión con los personajes gigantes. Ya que. Tarda un poquito más de golpear. Ojo con eso. Defensa. Bien. Tiene la ataportación. La agarra a la espalda. Y. Una técnica ahí. Para que quede piola. Bien. Listo. Ya está. Creo que le hay que quedan tres a la CPU. Y este combate ya lo tenemos. Finiquitado. Así que. Envite al señor. Esquivo todo eso. Este Goku está a punto de morir. Lo tengo. Ahí nomás. Bien. La contra. Perfecto. Y ahora. Ahí está. Dale. Todo tuyo. Creo que no está. Tengo la arriba para ver cuál es. Así que. Tengo la arriba. No. Tenta ataportación. Ahora sí tengo la arriba. Parece que cuesta. 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 Se dice medio así. Perdón que se me lengua la traba. Se me laggea toda la cabeza. Las neuronas que tengo. Empiezan. Se van de mi cabeza. Dejan de funcionar. Neuronas.exe han dejado de funcionar. Bien. Goku contra Vegeta. Pero este combate ya lo vimos 37 millones de veces. Así que vamos a un cambio. Que venga. Batman. Todo tuyo. Como dije Batman. Este combate. Tiene tu nombre. Vos sos el protagonista de esta batalla. Róbate el espectáculo compañero. Bien. Perfecto. De hecho la capa. Si me hace recordar los mods del Budokaya. Cuando el personaje tenía en la escuela. Ahí. Re dura. Me ha causado mucho ver eso. Que a mí me sorprende. Que para ese tiempo. Prince de Gas Vegeta. Que fue el que creó el mod del Budokaya. Que para ese momento haya logrado. Mod tan zarpado. A mí me encantó. A ver que tiene que posee. Ok. Ataque Big Bang decía. Y la verdad. Estoy. O sea. Le tengo mucho. Mucho respeto. Y lo admiro mucho. A este señor. A PJS. Y bueno. Eso es lo que les quería decir. Bien. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ahí. Comito con Batman. Estamos comiendo a Vegeta. Pobre Vegeta. Todos utilizan a Vegeta para cagar los trompadas. Que de hecho. Algo bueno de la película de Broly. Fue que Vegeta dio pelea ahí. La verdad. Y me alegro que Goku haya entrado en escena. Para que Broly no azote a Vegeta ahí. Y fue una de las cosas piolas de la película de Broly. Que Vegeta se lució. Apareció el Super Saiyan God. La primera vez que la utilizaba en animación. Ya que la manga la había utilizado. Pero la utilizó ahí en. En el. En la película. Y se veía épico. La verdad. En ese sentido me gustó mucho la película. Que a Vegeta por fin le dieron algo protagonismo. Pero bueno. Al final. Broly sobrevivió. Perfecto. Dejaron ese recurso narrativo para después. Bien. Sigamos. A ver si me sale lo de. Bien. Vamos. Batman todo tuyo. Le queda poco de vida. Ahí. Bien. Le rompó una defensa. Rompemos ahí abajo. Así. Hacemos así. Bien. No. No pasa por abajo. No pasa nada. De ángulo. Defensa. Hasta ahora sí. Aguantaste bien. Dale Batman. Tremenda batalla que está dando Batman. Se está bancando la parada contra todos. Un capo Batman. Bien. Dale Batman. Dale Batman. Te agarraron la espalda. No pasa nada. No pasa nada Batman. Ahí. Ahí. Ojo. No. Shit. Holy shit. A ver. Pará. 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 Bien. Está. Bien. 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 Perfecto. Dale. Dale. Como podés. Bandar. Es todo tuyo. Este combate. Este combate. Te lo tenés que llevar a tu casa. Ahí. Grabamos máximo. Tengo menos vida ahora. Yo que Vegeta me atacó con todo ahí. Y como empecé con menos vida. Vegeta aprovechó. Pero. Esto no va a detener al caballero de la oscuridad. Creo que se llamaba así, ¿no? El apodo de este Batman. Bien. Perfecto. Vamos. Bien. Ahí. Que siempre. Hablando. Del. ¿Cómo se llama esto? Del comunismo. Arre. ¿Nunca se preguntaron quién es la madre de Vegeta? ¿Será que Vegeta no tiene madre? Y. No sé. De una manera muy extraña. Hice un experimento de Rey Vegeta. Arre. No. En serio. Fuera de jugar. ¿Quién es la madre de Vegeta? Me gustaría saberlo. La verdad. Fue la reina de los Echines. Está bien. Un poquito de aquí. Y. Dale. Vamos. Cuando le quede un poquito menos de vida. Enlaza la booty. ¿Ok? Y termina de esta manera épica. Aprovechó. Tu poder al máximo ahí. Haciendo así. Vamos. Bien. Y ahora sí. No. ¿Ponga la lanza? What? Bueno. Y ahora sí. Adiós. Vegeta. Adiós. Al combate no. Porque todavía no terminó. ¿Y te lleva una doble? ¿Te lleva la doble Batman? Creo que pinta hacer una doble kill ahí. Pero tiene mucho kill. Así que cuidado. Ahí está. Dale. Entra. Es tu momento papá. Es tu momento papá. Pegue Batman. Pegue. Nunca me imaginé que iba a ser esto. Vale. Tecchi 3. Ojo. Oh shit. Me está acorralando. Vamos Batman. Todo tuyo. Bien. Ahí está. Dale. Que a pesar de que no tenga superpoderes. Sos un capo Batman. Ahí está. Dale. Que los dioses del Olimpo abandonaran a Kratos. Y es tu momento. De brillar. Vamos papá. Ojo. Tengo un sentido de salvaje. Perfecto. Quiero terminar con una técnica ahí. Y. Adiós. Sabes que Batman. Opino lo mismo boludo. La gente que deja su poderosísimo medulite. Tiene un ki exageradamente zarpado. Que no te haces. Ni idea. Pero bueno. Este fue el que me pedí de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden responderme esa pregunta. Me hace mucha ilusión saberlo. Así me cuentan una anécdota ahí. Y bueno. Cuéntenme un poco. Una experiencia ahí piola. De cuando fue el momento en el que sentieron más adrenalina. Y bueno. Este fue el que les doy. Espero que les haya gustado. Ya se han dejado su poderosísimo medulite. Comparte este video. Suscríbanse al canal por favor. Así este año podemos llegar a los 300.000. Un suscriptor. Ya sé que dicen. Bueno. Me suscribo uno más. No hace la gran diferencia. Pero no. Crean que cada suscriptor cuenta. Bueno. Para YouTube no. Porque te hace cada mil. Pero yo. Créanme que yo. Para mí cada suscriptor cuenta. Créanme en lo que digo. Pero bueno. Este fue el que me pedí de hoy. Ya saben. Lo de siempre. Creo que no me faltó nada más. Así. Síganme en mi Instagram. Y suscríbanse al canal secundario. Y ahora sí. Yo me despido. Muchísimas gracias. Por ver este video. Los quiero a todos. Y adiós. Y por cierto. En ese momento. Yo escapé. Porque no quería. Derrotarlos con mi ki. Alto. Y quería evitar hacerles daños. Es como cuando Shaggy. Escapa de un monstruo. No escapa para salvarse del monstruo. Sino que escapa. Para que los monstruos. Se salven de él.